Hace poco Facebook amagó con irse de Europa si le obligaba a mantener las políticas que tenían de privacidad. Y en realidad eso no tiene nada que ver con el vídeo del que me gustaría hablar el día de hoy. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas muy interesantes y de las que me he inspirado para hacer este vídeo. Así que si quieres conocer por qué creo que Facebook y en general Meta está yendo en una dirección que no es la adecuada, quédate en este vídeo porque tengo un análisis muy interesante que creo que puede venirte muy muy bien. Antes de nada me gustaría hacer un pequeño resumen acerca de las compras más importantes que ha hecho Facebook a lo largo de su historia. Para empezar tenemos Instagram, la cual ha comprado en 2012 hace ya 10 años por unos mil millones de dólares. Y luego dos años después compraría WhatsApp por 24 mil millones de dólares. Una absurda locura. Es algo que ni siquiera nuestra cabeza piensa que puede llegar a tener algún día. Pero este no es el motivo del vídeo de hoy. En su momento cuando compró estas redes sociales yo creo que lo hicieron más bien por estrategia y por posicionarse mejor en el mercado. Porque Facebook estaba y está en realidad muy orientada hacia un segmento de la población muy adulto. En torno a los 30 o 50 o 60 años. Mientras que hay un amplio abanico restante en el cual podría introducirse en el mercado. Entonces absorbió a esa otra empresa para poder meterse en ese segmento. Como es por ejemplo Instagram que es menores de 30 principalmente. Y también WhatsApp que es a nivel global pero de mensajería. Y también con cualquier tipo de rango de edad. Por lo tanto Facebook se aseguraba que podía estar en cualquier rango y en cualquier parte del mundo. Esto en un principio tiene mucho sentido y está muy bien planteado. Pero conforme pasaba el tiempo se están equivocando cada vez más y más. Principalmente porque cada aplicación tenía su propio contenido y su propia explicación del por qué existía. Por ejemplo en Instagram foto y vídeo. En WhatsApp mensajería. Y en Facebook pues compartir posts con amigos y cosas así. No era tampoco muy distinto en Instagram en realidad. ¿Qué ha pasado? Que con el paso del tiempo cada aplicación se ha ido copiando entre sí y por lo tanto son más parecidas. Esto lleva a que las aplicaciones tengan menos sentido que cada usuario las tenga porque son lo mismo. No le va a beneficiar ni a empeorar nada. Por lo tanto no son distintas y hace que el público en general esté menos interesada en ellas. Por ejemplo ahora puedes enviar mensajes privados por Instagram. También puedes enviar mensajes privados por WhatsApp. Y también puedes enviar mensajes privados por Facebook. Además también puedes hacer videollamadas por Facebook, por WhatsApp y por Instagram. También puedes subir historia a WhatsApp, Instagram y Facebook. O sea da igual en realidad. Es hacer lo mismo pero con distinta cara. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues yo creo que dos. El principal problema que tienen o al menos eso es lo que creo yo. Es que Meta, que lo llamaré de aquí en adelante pero que son Instagram, WhatsApp y Facebook. No está haciendo tantas actualizaciones como hacía antes. Yo recuerdo que antes las actualizaciones que metían eran muy novedosas. Y además aunque copiaban otras aplicaciones pero por lo menos añadía funcionalidades a la red social. Que si la historia, que si en los reels, que si la máscara. Y ahora pues llevamos casi un año que nada de nada. Por lo tanto o me hace pensar que están preparando algo muy gordo en el futuro. O simplemente el desarrollo de la aplicación se está deteniendo. Y es algo que me preocupa. Porque a la larga eso hará que otras personas busquen otro tipo de aplicaciones. Y se entretengan de una forma distinta. Y el segundo problema que veo es que tardan mucho tiempo entre cada actualización. Es decir, no solo tardan mucho sino que además el tiempo que tardan las novedades son muy pequeñas. Estamos viendo por ejemplo como aplicaciones de la competencia como pueden ser Telegram. Está usando algunos elementos que ni siquiera tienen WhatsApp. Por ejemplo en el tema de los stickers, Telegram creo que se adelantó un par de años. Y todas estas cosas son pequeños detalles pero que cuando lo ves con perspectiva. Te das cuenta de que Meta está muy atrasado. Y de que Facebook tiene un grave problema. Por lo tanto a mí no me suele gustar mucho hablar de problemas sin encontrar su solución. Y creo que la solución pasa por una remodelación completa de Meta. Para empezar hay que reconocer que ya no hay que empezar a usar las aplicaciones por dividido. Creo que Meta tendría que ser lo mismo pero usado en distintas ocasiones. Me explico. Cuando si quiero usar mensajería, usar WhatsApp. Por lo tanto el Instagram Direct y el Messenger de Facebook los eliminaría. Y cuando diera el botón de enviar mensaje directamente te redirigiera a WhatsApp. Y que de esta forma no tuvieras que saber por ejemplo el número de teléfono de esa persona. O también podrías saberlo pero si lo tuvieras en tus contactos. Son pequeñas remodelaciones las cuales hacen que cada aplicación tenga un sentido. Y también que a la larga siga teniendo la misma cantidad de usuarios. Además de esta forma los beneficios de las tres redes sociales se repartirían entre sí. Y por ejemplo como ha sido el caso. WhatsApp todavía no creo que haya generado ningún tipo de beneficio para Facebook. Y de esta forma sí que lo conseguiría. Porque ya os digo la gente que quiere enviar mensajes tendría que pasarse al WhatsApp. Y al igual que Instagram. Yo creo que el Instagram tendría que ser solamente Stories y Reels. En el que se pudiera consumir un contenido mucho más rápido o de amigos. Pero con una duración inferior a 24 horas. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos en un mundo más rápido, más concentrado. Y en el que lo queremos todo más resumido. Y por último dejaría a Facebook una aplicación independiente. La que sí que sería como el antiguo Instagram. En el cual pudieras ver todas las fotos que tienes publicadas. Con más información acerca de ti. Por si alguien quiere conocerte en profundidad. Pero no sé. Siento que cada aplicación tendría que tener su sentido mucho más definido. Y que también tuviera más sentido. Porque no es normal que tres aplicaciones hagan prácticamente lo mismo. Menos WhatsApp que es un caso aparte. Y que encima lo único que hagan sean copiar aplicaciones. Que son las competencias. Y las cuales además nos están quitando muchísimos usuarios activos. Por lo tanto ante el problema de las pocas actualizaciones. Y de la poca mejora que hay entre cada una de ellas. Propondría esa solución. Y a lo mejor no eliminar las tres aplicaciones. Pero sí que hacer que el ecosistema sea mucho más inteligente. Y se pudiera usar entre los tres de una forma mucho más cómoda. No creo que sea ningún tipo de Mark Zuckerberg. Ni que sea algo maravilloso. Pero sí que creo que harán algo parecido en el futuro. Porque el famoso dicho de divide y vencerás. Creo que es cierto. Y más en este caso en concreto. Así que bueno. ¿Vosotros qué opináis? Me interesa mucho vuestra opinión en el día de hoy. Sinceramente podéis dejarla sin ningún tipo de problema en los comentarios. Si tenéis también cualquier tipo de duda. Podéis dejarlo en los comentarios también. Y también no olvides suscribirte. Activar la campanita. Y también darle un buen like a este vídeo. Para que el YouTube se lo recomiende a las demás personas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.